¡No toca el penalti, niñez! ¡Es un hijo de puta! ¡Sabrón! ¡Me cago en su puerto! ¡Es un hijo de puta! ¡Es un hijo de puta! ¡Ayudando a la luna juega, león! ¡Tengo que toque el penalti, león la pinta puta! ¡El niño es el juez! ¡A donde se pone cuando hay penalti! ¡Claro! ¡Increíble! ¡Hijo de la gran puta! ¡No me telecrujamos! ¡No me tiran la cabeza! ¡Los tíos arzuelos, penalti! ¡Claro de todo un penalti que es! ¡Los tíos cabrones estos con los otros! ¡El niño es el juez!